Bueno Miriam, muy fuerte tu hermana, que ha vuelto a su vida. Impresionante, sí. Le gusta mucho trabajar y la va a distraer. Porque si no, viene bien, porque si no, uff, muy duro. ¿Está llevando la vuelta al trabajo? No, al trabajo bien. Es peor por la noche. ¿Por la noche? Por la noche. Un poquito más, ¿no? ¿Recuerdan? Uff, está regular. Por ahora regular. Pero bueno, el trabajo la viene muy bien. Yo la acompaño. ¿La ves más animada? Todavía no. Bueno, la queda un poco yo creo todavía. Pero trabajar le encanta. O sea, que está feliz ahí dentro. Venga a vender, que le encanta. O sea, que la vuelta al trabajo yo creo que la va a ayudar. Bueno, pero con la familia y con los amigos, ¿no? Ahora mismo su máximo apoyo. Sí, estamos todos encima y sí, sí, yo vivo con ella. O sea, que muy bien. ¿O sea, vivís juntas ahora? Sí. ¿Os habéis mudado tú a casa de ella y a tu casa? Yo a casa de ella. Definitivo ya. A mí no. Bueno, yo qué sé. Una temporada. Una temporada. No me importaría, pero bueno. Es buena compañera de piso. No, es perfecta, perfecta. Nos llevamos muy bien de siempre. ¿Hacéis planes juntas? Todo el tiempo. Bueno, otras cosas. Sí, con los nietos. Muchos nietos. Ahora muchos nietos. Eso es lo mejor, ¿no? Lo que le devuelve la sentencia. Exacto, total. Pero bueno, oye, gracias porque estáis aquí. Gracias a ti, Miriam. Gracias.